Una vez que tuve miedo a mi lado Y me quise lavar mis manos Pero agua limpia solo encontré Y me busqué por todos lados Pero agua no hallé Y aunque igual desesperado A mis manos en el barro las lavé Todo está contaminado Por la gente, por la mitad Y aunque que busque agua Sol barrio en toda espada Todo está contaminado Por la gente, por la mitad Y aquel que busque agua Solo barrio en todas partes Alzará Y solo barrio en todas partes Alzará Solo barrio en todas partes Milendor en todas partes T Chain Productive Alcalde T cela Gracias.